Bueno, yo creo que ya está todo, es una lata que tengas que irte, no lo sabes tú bien, otro año si tú no puedes salir con nosotros nos quedamos todos en Madrid, los chicos necesitan cambiar de aire, bañarse, pero tú también necesitas que te cuiden, un mes se pasa pronto, además estos tres días han sido una buena inyección para mí, también tengo pensado venir el próximo fin de semana, ¿sí? ¿Dónde está el viajero? Aquí estoy, dispuesto para la marcha. En marcha ni qué historia, hemos preparado una parrillada de despedida, ya sabes, unas gambas, unas cigalas, unos salmonetes, unos langostinis. Estupendo, sí, pero no puedo ir. Mira, si salgo ahora puedo estar de tres y media a cuatro en Madrid, así me dará tiempo a dormir un poco antes de ir a la oficina. ¿Anda y qué surzan a la oficina? De veras, Paco, que no puedo, tengo que estar allí sin falta a las nueve de la mañana. He pasado un puente estupendo, pero hay que trabajar. ¿Nos vas a dejar con la parrillada? Abajo están Tere y Julio y mi mujer. No, de veras que no puedo. No le tientes, eres un demonio, Paco. Mañana tiene que estar allí. No, y estará, solo que sin dormir. Venga, hombre, un día es un día. Luego tendrá que ir a todo gas y no me divierte pensarlo. No, eso no, Lali. Correr es lo de menos. Se puede correr perfectamente cuando se puede. A veces es más peligroso tomar una curva a 60 que ir por una recta a 130. Además, lo que ocurre es que si no duermo, mañana voy a estar hecho un sonámbulo en el despacho. ¿Todos los oficinistas son sonámbulos? ¡Qué gamberro eres! ¿Te apetecería la parrillada? No, me quedo aquí. Si no hemos hecho más que ir y venir desde que llegaste el jueves por la noche. Te gustaría. Bien, con una condición. Yo a las 12 me marcho a Madrid. Sí. Vale. Adiós. Chao. Hasta luego. ¿Por qué lo has hecho? Bueno, tú te pasas todo el día con los niños. Solo te diviertes cuando vengo algún fin de semana o algún puente. Gracias, mi amor. Voy a decirle a Maruja que se quede al cuidado de los niños. No, 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 no. ¡Adiós! Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Los señores qué van a tomar? ¡Un flan! ¡Un helado! ¡Chinchón! ¡Whisky on the rock! ¿El señor? ¡Un café doble! ¿Pero no vas a tomar una copa? No. Y además apenas has comido. No conviene cargar el estómago cuando se va de viaje. Hay que llevar los ojos bien abiertos. Con la digestión siempre entra un poco de sueño. ¿Qué os parece? ¡El perfecto conductor! Si lo fuera, no habría hecho el disparate de venir a cenar con vosotros. Dicen que las horas del alba son infernales. Que no se puede aguantar el sueño. Va, tonterías. Es posible. Pero yo no estoy acostumbrado a viajar de noche. ¡Muy bueno! ¡Qué bueno! Yo me sé otro, pero no sé si lo voy a contar. ¿Lo cuento? Sí, sí, vamos. Cuéntalo. Esto... ¿Sabéis el chiste del inglés que ha recorrido todo el mundo? Yo no. Ni se te ocurra contar semejante burrada. Ay, está bien. La nota, por favor. Es más de la una y me tengo que ir. Pues te vas. La nota es cosa nuestra. Esto lo hemos organizado nosotros. ¿Te llevo a casa? Nosotros la llevaremos. Si vierais cómo os envidio. Pero tú acabarás ahorrándote. Eres un trabajador infatigable. Buen viaje. Gracias. Adiós. Que lo paséis bien todos. Te acompaño. Nosotros nos quedamos. Hay que dejar que se despidan los tórtolos. Saludos. Cuidaros. ¿Me llamarás mañana? Te llamaré cuando salga de la oficina. Ve con cuidado, Diego. Iré con cuidado. No te preocupes. Es una lata que te vayas. El 14 por la noche estaré aquí. Ah, oye. En el ropero están los pantalones vaqueros de Luisito. Tráetelos si te acuerdas. Me acordaré. Adiós. Hija, qué cara. Mujer, es natural. El pobre Diego trabaja tanto. Y me da no sé qué quedarme aquí y que él tenga que irse. ¿La despedida bien? Eso ni se pregunta. Mujer, tómate el helado que está hecho un caldo. Me voy a hacer el llevar. No te preocupes. No me acompañan seguramente que ella estén conmigo. Cada persona Lionel está conmigo. Tengo que irse al perreo. Si se ap была y no sugiere. Ni que no es al perreo room dijo miedo. Sé que puedo irse. Suealities que era sinceramente malas. Me voy. Buenas noches. Buenas noches. Llene el depósito. ¿Sabe usted si un poco más adelante hay un bar o una cafetería abierta? Me malicio que no, señor. No lo puedo asegurar, pero para mí que hasta la provincia de Madrid no hay ya nada. ¿El agua dónde está? Tiene que llevar el coche allí. No es para el coche, es para mí. Tiene que llevar el coche allí. Tiene que llevar el coche allí. Tiene que llevar el coche allí. ¡Ah! Tiene que llevar el coche allí. Tiene que llevar el coche allí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué le bebo? Sí, señor. Gracias. ¿Qué? ¿Va muy largo? A Madrid. Pues aún le queda un buen trecho. Oiga, ¿por qué no echa usted una cabezadita? No puedo, tengo que llegar al trabajo. Ese es otro cantar, claro. Buenas noches. Buenos días, señor. Y buen viaje. Gracias. Gracias, señor. Gracias. 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 Un accidente a unos cuatro kilómetros. ¿Hay heridos? Un muerto. Bien, gracias. Vamos, Hernando. Dígame. Bien. Bien. ¿Cuántos? De acuerdo. Kilómetro sesenta y tres de la Nacional cuatro. Procuren localizar a la familia. Ahora voy para allá. ¿Te vas, Fernando? Sí. Pero si apenas te has acostado. Un accidente grave. Ten cuidado, no despiertes a los niños. Está bien, mujer. Un accidente grave. El coche se desvió inexplicablemente a la derecha. ¿Algo más? Nada más. Nos detuvimos y... Bien. ¿Tardaremos mucho? Tenemos que hacer algunas gestiones antes de las once y todavía queda un buen trecho. No, no, señor. ¿Tienen algo más que manifestar? No. Lea la declaración y fírmela. Pueden marcharse. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Pobre hombre. Y era joven. ¿Qué le habrá ocurrido? ¿Qué le habrá ocurrido? ¿Qué le habrá ocurrido? A sus órdenes, mi teniente. El cadáver se encuentra allí. Qué barbaridad. Salirse de la carretera en una recta como esta. Sí. El equipo de atestados piensa que debió quedarse dormido, porque no hay huellas de frenada. Conviene que investiguen en la ruta si se detuvo en algún sitio. Y todo lo que puedan. Así lo haremos. A sus órdenes. Central para M400. Central para M400. Central para M400. Adelante, central. A sus órdenes, mi teniente. La central informa que la familia se encuentra de veraneo en Alicante. ¿Podrán comunicar con ellos? Ya se ha pasado aviso a aquella comandancia. Bien. Ahora conviene que interroguen todas las gasolineras y cafeterías por donde haya podido pasar este hombre. Hay que aclarar los motivos del accidente. Sí, mi teniente. A sus órdenes. ¿Han examinado ya el vehículo? Solo por encima, pero no parece que haya habido fallo mecánico. Fallo humano. Como casi siempre. Cuando ordenen el traslado del cadáver al depósito, tenganme al tanto de cualquier posible novedad. Quizá la familia pueda aclararnos algo. ¿Era uno que traía un 1500 oscuro? Sí. Estuvo aquí como a las seis y cuarto o seis y media. Me pidió un café y pasó al lavabo. ¿Ha hecho algo malo? No, se ha salido de la carretera. ¿Muerto? Sí. Karen. Cuidado que se lo advertí. Eche una cabezada, amigo. Pero por lo visto tenía mucha prisa por llegar a Madrid. Ahora la cabezada para toda la vida. Pues nada más. Gracias. ¿Quiere tomar usted algo? No, no, no. Muchas gracias. Adiós. Adiós. ¿Seguimos? No, no hace falta. El hombre de aquí habló con él. Vamos. Bien. Se ha examinado detenidamente el coche. No hay rotura de dirección ni reventón. Los frenos están bien. En fin, nada. Bien, ya veo el informe. Da su permiso, mi teniente. ¿Qué hay, Teruel? A sus órdenes, mi teniente. En la cafetería que hay en el kilómetro 100, el encargado asegura que vio a ese hombre. Tomó café y después se lavó la cara. Incluso le aconsejó que echara una cabezada. Aquí tiene usted el informe. Bien, gracias. ¿Ordena alguna cosa más, mi teniente? Nada, pueden regresar al destacamento. A sus órdenes. 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 A sus órdenes, mi teniente. ¿Qué hay? A sus órdenes, mi teniente. Ánimo, Lali. Ya no puedes remediarlo. Si él hubiese hecho lo que había querido, ¿cómo ocurrió? No puedo decirle. Buenas tardes. Buenas. Buenas. El teniente quizá pueda darle algún detalle. Teniente, la esposa del accidentado. Lo siento, señora. ¿Qué le ha pasado? No hay la menor duda de que se salió de la carretera en una recta debido al sueño. De no ser así no hay otra explicación. No hubo colisión ni fallos mecánicos. ¿Cómo pueden estar tan seguros? Tenemos un claro testimonio. El marido de la señora se paró a tomar café en una cafetería. Se lavó la cabeza y la cara en los lavabos. Eso no quiere decir nada. Tal vez le apeteciera. ¿Quieres callarte de una vez, Paco? También habló con el encargado. Le dijo que no podía echar una cabezada porque tenía que llegar pronto a Madrid. Lo lamento, señora. Gracias. ¿Pueden decirme de dónde venía? Había pasado el puente con nosotros. Conmigo y con los niños. Anoche, cuando se disponía a salir, unos amigos vinieron a buscarnos para razonar juntos. Él no estaba muy animado. Pero fuimos. ¡Ay, Dios mío! Concuerda perfectamente nuestra hipótesis con lo que nos acaba de decir la señora. ¿Pero cómo es posible, teniente? Él era un hombre que conducía con mucha prudencia. Incluso anoche no tomó nada de alcohol. El sueño y el cansancio son dos grandes enemigos del conductor. Es curioso comprobar que muchos accidentes se producen, bastantes de ellos irreparables, en los últimos 40 kilómetros de un viaje largo. El cansancio, unido a la alegría, al deseo de llegar, una disminución de reflejos, la monotonía de la carretera, a veces una recta que no ofrece el menor peligro, el suave movimiento del vehículo. Todo ello produce lo que se considera una inexplicable sonolencia. ¡Ciego! ¡Ciego! Conviene que tome algún calmante. Sí, sí, señor. Andábamos, Lali, Julio y los niños no tardaron en ella. ¡Déjame! Tú has tenido la culpa. Mujer, nosotros... No quiero que los niños se enteren, ¿me entiendes? Cuando llegue Julio que sigan hasta Madrid. Yo me quedaré aquí. Hasta que termine todo. De todas formas, señora, conviene que tome usted algún calmante. Que salga de aquí. Ya no puede hacerse nada. 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 Lo solo. Ya, mamá. Pablo, Diego Mira lo que me ha traído Mercedes ¿No viene papá? No, hijo ¿Dónde está papá? Aparte de viajar, mi vida No, hijo No, hijo No, hijo ¡Gracias! ¡Gracias!